Si estuvieras aquí, sentada en mi cama Si estuvieras aquí, mirándome a la cara Extrañada, de sentirte relajada Extrañada, de mantener mi mirada Si estuvieras aquí, con la palabra en la mano Si estuvieras aquí, una estrellita a tu lado Haciendo de las horas, solo un rato Pues cuando estoy contigo, no nos enteramos Te veo en mis sueños, te veo despierto Camino contigo y me sirves de abrigo Miramos el cielo en noches de luna Me das un abrazo y somos hermanos Con solo mirarnos, hacemos un pacto Con solo mirarnos, hacemos milagros Con solo mirarnos, hacemos milagros Si estuvieras aquí, si te tuviera a mi lado Quizás valiera la pena Recordar, recordarlo Te veo en mis sueños, te veo despierto Camino contigo y me sirves de abrigo Miramos el cielo en noches de luna Me das un abrazo y somos hermanos Con solo mirarnos, hacemos un pacto Con solo mirarnos, hacemos milagros Con solo mirarnos, hacemos un pacto Con solo mirarnos, hacemos milagros Con solo miramos, hacemos milagros Con solo miramos, hacemos milagros Si pon seviamos, hacemos milagros Quasi me sirve, pues naveamos, hacemos milagros Gracias.